Hoy se aprueba el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba con el apoyo de los grupos que conforman el Gobierno y el apoyo de GANEMO. Hay que decir que ha sido una negociación larga, intensa, pero sobre todo que ha estado inmersa dentro del programa de las 51 medidas que nos llevaron al acuerdo de investidura. También queremos señalar que se trata de un presupuesto acorde con esas 51 medidas que ha seguido en todo momento la línea de seguir codo a codo con la gente, de poder trasladar a la ciudadanía que este Ayuntamiento va a intentar por todos los medios resolver los problemas que le acucian en el día a día, a través del servicio público, a través de las empresas municipales, a través de la creación de empleo, a través del desarrollo económico. Ese es nuestro objetivo. Por eso proponemos una inversión como no se ha conocido hasta ahora en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el parón que ha existido en los cuatro años anteriores del Gobierno del Partido Popular, donde las inversiones se redujeron al mínimo y, por tanto, se desactivó la economía local. Queremos, por tanto, reactivar esa economía, queremos hacer posible que la ciudadanía participe día a día en el ejercicio del poder local, constituyendo este uno de los ejes transversales y, por tanto, llevando a cabo una de las principales inversiones que va a haber en esta ciudad, como es el proyecto EDUCI, como es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que con fondos europeos va a permitir que la ciudad de Córdoba disfrute de 15 millones de euros para la sostenibilidad local. Con una especial incidencia en el ámbito social, como especial incidencia en el ámbito social tiene el proyecto de presupuesto. Un proyecto de presupuesto que recoge una mayor inversión dentro del programa de emergencia, de ayudas a la emergencia, y que recoge también las ayudas a domicilio como una de las principales inversiones dentro del área de servicios sociales. Tenemos también programas que fomentan la reactivación del sector de la construcción desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la vez que se incentivan proyectos largamente demandados por esta ciudad, como es el Parque de Levante, y a la vez que seguimos manteniendo nuestra ciudad con los proyectos de Mi Barrio es Córdoba. Un programa, el de Mi Barrio es Córdoba, que sigue siendo participado, que atiende a las demandas que los vecinos y vecinas han puesto encima de la mesa como prioritaria y que tiene duplicado el presupuesto de aportación por parte de este ayuntamiento. Seguimos trabajando intensamente para que también colabore el ministerio y no deje atrás una colaboración que en los años anteriores fue fructífera y que no podemos dejar que nos dejen en la estacada. Por tanto, apuesta por la ciudad, apuesta por la participación, apuesta por las empresas públicas y por el servicio público, sobre todo por el desarrollo económico y social de esta ciudad.